Rumores derredadas mantienen a la comunidad en alerta. Unos volantes falsos a nombre de ICE advierten sobre los supuestos registros de casas sin necesidad de tener una orden judicial. Los volantes publicados alrededor de una ciudad de Carolina del Sur afirman falsamente que los funcionarios federales de inmigración ahora pueden revisar viviendas de residentes sin tener una orden judicial, según informaron medios locales. Los falsos volantes fueron encontrados en North Charleston y están firmados supuestamente por un agente especial del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El medio añadió que los mencionados avisos poseen el sello de ICE y aseguran que los funcionarios de la ciudad autorizaron las búsquedas sin orden judicial. Según el documento, los residentes no tienen derecho a rechazar a los funcionarios de inmigración que llaman a sus puertas. Pero el diario detalló que el volante es falso, ya que los agentes de ICE no pueden ingresar a la casa o el lugar de trabajo de alguien sin una orden de registro válida. La policía de North Charleston mencionó que confirmaron que los oficiales federales y ICE no participaron en la producción de estos documentos. Esto sucede luego de varias redadas que se efectuaron tanto en Carolina del Norte como en Mississippi en los últimos días. Las más recientes de estas detenciones ocurrieron en una reconocida planta vícola. Agentes de ICE efectuaron siete arrestos de inmigrantes, todos hispanos, en Carolina del Norte, según informaron las autoridades. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Carisa Cutrell, dijo que el componente de investigaciones de la institución arrestó a siete hombres, seis ciudadanos de Guatemala y uno de México, por violaciones a leyes de inmigración en las plantas de procesamiento avícola de ICE Farms durante este miércoles. Las personas arrestadas por Seguridad Nacional tenían antecedentes penales que iban desde el robo de identidad agravado hasta el reingreso ilegal de un convicto, condenado y deportado. Esto es parte de una investigación en curso y la información adicional no está disponible en este momento. Las agencias locales de aplicación de la ley dijeron este miércoles que no sabían que los agentes de ICE estaban en el área de Carolina del Norte o que estaban haciendo arrestos porque no habían sido contactados por los agentes federales. Sin embargo, los rumores sobre arrestos por parte de agentes de ICE surgieron en las redes sociales durante el miércoles. También en Georgia, el rumor se corrió en la ciudad de Gainesville, donde decenas de empleados faltaron a sus lugares de trabajo por miedo a ser detenidos por oficiales de inmigración.